Eso se dio como se dio. Reflejar el trabajo que hizo el técnico durante ese microciclo en este partido, más allá, como dijo el profesor Quintero, del resultado que lograron. Sí, seguro, como le digo, ellos seguramente se quedaron muy contentos y conformes con lo que demostramos dentro del campo de juego. Se hizo en gran parte lo que al cuerpo técnico le gusta que su equipo juegue, así que contentos con todo lo que pasó ayer. Fernando, el rival del día domingo, Liga Deportiva Universitaria de Quito, un rival complicado de todas formas. ¿Ustedes están conscientes de que es vital para el conjunto de la MLEC sacar los tres puntos? Sí, seguro, como todos los partidos que nosotros nos toca enfrentar, tenemos la responsabilidad de ganarlos y de llevarnos los tres puntos. Más aún contra un rival como Liga de Quito que viene en alza también, que va a querer ganar, como todos los rivales, así que no va a ser nada fácil. Simplemente nosotros tenemos que tomar en cuenta todo lo que se ha trabajado durante esta semana que pasó y ponerla en práctica ahora en el partido para poder ganar, que eso es lo que anhelamos todos. Volviendo al tema selección, ¿con expectativas de lo que decide el TAS en cuanto a restar de los dos puntos a Chile que en su momento se los dio por haber en ese partido ante Bolívar? Yo creo que son cosas ya que se las manejan allá, ¿no? Nosotros tenemos que, como selección de Ecuador habla, tenemos que pensar en los rivales que se vienen, ganar los puntos que quedan. Y bueno, si se llega a dar eso, pues bien, pero no estar contando con esos puntos que en sí no influyen en nada ahora. Una vez que ellos tomen una decisión y sea la decisión que desea, bueno, ahí podemos emitir un criterio sobre eso, pero creo que es muy prematuro hablar sobre ese tema, ¿no? Fernando, muy cómodo anoche en esa posición, unos minutos jugando un poco más adelantado del volante número 5 y siendo el creativo de la selección. Sí, me sentí muy cómodo también porque esa es mi posición en la que siempre jugué toda mi vida. Cuando yo llegué a Camelec fue que me hicieron volante mixto, así que no he tenido problemas nunca en jugar en cualquiera de esas dos posiciones, siempre y cuando sea por el bien del equipo, ¿no? No hay más que Gustavo Quintero para conocerlo, ¿no? Y a veces dicen que en el fútbol moderno se necesita polifuncionalidad también, Fernando, ¿no? Sí, seguro, porque de eso le das mayor confianza y mayor idea al técnico en el momento en el que tenga que hacer alguna variante y no tenga el jugador idóneo para esa posición. Ahí viene un jugador que sepa jugar en muchas posiciones y le dé ese respiro al equipo. Fernando, y ya volviendo al tema del campeonato ecuatoriano en el fútbol, ¿qué tan cerca, qué tan lejos anda el equipo de ese equilibrio que tanto se anda buscando en los últimos partidos? ¿Por tu vida te ve? No, yo creo que la primera fecha nosotros ganamos, la segunda fecha se empató de visitante y no creo que sea un mal resultado. Lo que pasa es que a Melec siempre se le exige ganar todos los partidos y está bien eso. Yo no me pongo en contra ni me molesta porque todo lo contrario. Me gusta que se tenga esa mentalidad de querer ganar todos los partidos porque si no fuéramos conformistas al decir que no. Pero eso es lo que exige este club, eso es lo que exige estar en esta institución y para eso nosotros trabajamos, para poder ganar todos los partidos. Pero todos sabemos que los rivales también trabajan fuerte, los rivales también se esfuerzan, los rivales también juegan y a veces no se dan las cosas como uno las desearía. Pero la mentalidad está ahí, la convicción de nosotros es esa siempre, salir a ganar. Así que trabajamos siempre para llegar hasta ese punto y todos los partidos que enfrentamos los enfrentamos de esa manera. Hernán, no estoy convencido de la idea, te lo pregunto porque el Chicho Benítez recibió muchas críticas. Ya no tienen margen de error en la segunda etapa y todos los dardos apuntan a Alfredo Arias. Bueno, no todos los dardos. Siempre creo que como en todas las cosas en la vida, cuando las cosas se ponen un poquito difíciles, un poquito complicadas, no todas las personas tienen la misma fe, la misma, ¿qué te puedo decir? La misma fe, sí. La misma creencia sobre algo. Y en este caso, bueno, se trata de sobre nosotros. Siempre salen personas que tienen poca fe y que como hacían de ser en todas las cosas, o sea, se les pone difícil un poco y ya quieren tirar la toalla. Entonces, lo más fácil es apuntar a alguien y echarle la responsabilidad a alguien. Aquí, si perdemos, perdemos todos, ¿no? Y cuando ganamos, hay igual. Aquí, como lo dije la otra vez, cuando hemos ganado se ha disfrutado muchísimo. Hemos vivido momentos muy bonitos con el club y ahora nos toca pasar este momento, no es que es horrible, pero es un momento así que no se pueden ganar todos los partidos, pero nosotros trabajamos mucho para eso y el profe Aria con su cuerpo técnico son los primeros que quieren ganar. Así que creo que el que esté confundido, pues que vaya a tirar los dardos a otro lado porque acá lo que se necesita es apoyar y tirar por un solo lado. ¿Y esto se revierte con el...